Con cambios en el reglamento administrativo de la Fiscalía General del Estado, se busca no generar más gastos a los dueños de vehículos que son remolcados y llevados a un corralón cuando son baleados u objetos de robo. El regidor Emeterio Ochoa dio a conocer que tuvo un acercamiento con la Fiscalía para tratar este tema. Hay un avance interno de hecho de la misma Fiscalía, hay un avance interno, se está trabajando inclusive en una especie de reglamento interno administrativo y bueno pues yo creo que eso es una buena noticia. La finalidad es no afectar a las víctimas cuya propiedad resulta perjudicada en la comisión de algún delito. Además dijo que hay personas que se hacen pasar por intermediarios pero no se relacionan de ninguna manera con la Fiscalía. Entonces el tema aquí es pues tener un procedimiento, un buen procedimiento para no afectar a las víctimas. ¿Cómo es posible que se le quiera cobrar a una persona que se le robaron su carro, es recomprada su vehículo y resulta que para que se lo den tiene que pagar? Pasaron algunos nombres de gente que estaba interviniendo y eso yo los hice saber al personal de la Fiscalía. Hicieron una revisión ahí mismo frente a mí y resulta que esos nombres de estas personas pues no trabajan en la Fiscalía. Entonces muchas veces desgraciadamente intermediarios. Clara Aragón, Mega Noticias.